¿Recuerdas esos dos setarras que desaparecieron hace un par de años en Francia? ¿Los de Bayona? ¿Las y Zabala? ¿Cuántos civiles? ¿Cuántos go? Hay hecho, cuántos civiles va a repartir. Militar va a tener que dar puñaladas a Europa. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. ¿Qué es la guerra de tenacidad? Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria. Porque recordad, España entera resiste con vosotros. Alacante en vivo el pudo de identificar tu cabello. Amar un tezegondeán. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llamarlos ante el juez. Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí. ¡Izorra tú, Nayane! ¡Izorra tú, Nayane! ¡Izorra tú, Nayane, Eidu! ¡Gauron, Darbyán, Cristón, Cipollata, Oña! ¿Estás de atenta tú y yo ya vetean? ¿Aguaregura urcado que o es? Tortura a Tzaiyak, mira. Odolo Checo y Tzaiyak. ¿Les torturaron? Suesta del justicia, Villa. Su men de cubilla a Zahilch. Si como parece el Gal está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga. No, 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 no Gracias.